Es mejor que no te vayas Que la lluvia está cayendo Anda ve por la ventana De que no te estoy mintiendo Acurrújate en mis brazos Hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos Déjame sentirte mía Una vez más Hasta un lado Ese miedo al que dirán Pues mañana Dame Dios que pasará Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más Hasta ver que ya llegó el amanecer Embriagarnos hasta llamas no poder De este amor que nos quema en la piel Una vez más Desabróchate el abrigo Ven recuéstate a mi lado Deja libre tu cabello Porque quiero acariciarlo Acurrújate en mis brazos Hasta que amanezca el día Déjame comerte a besos Déjame sentirte mía Una vez más Una vez más Hasta un lado Ese miedo al que dirán Pues mañana Sabe Dios que pasará Si nos quedamos con ganas de amar Una vez más Una vez más Hasta ver que ya llegó el amanecer Embriagarnos hasta llamas no poder De este amor que nos quema en la piel Una vez más 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 Gracias por ver el video